El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, presidió la primera reunión e instalación del Comité del Programa Nacional de Becas que agrupa diferentes dependencias gubernamentales del Estado, el llamado Proma Joven. A través de este programa para la entidad, 861 jovencitas agrupadas al mismo pueden continuar y culminar con sus estudios de educación básica, pues el programa tiene la finalidad de contribuir con la reducción del rezago educativo de las niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo o maternidad. Proma Joven es un programa de becas de apoyo a jóvenes de 12 a 18 años con 11 meses de edad que se encuentran en situación de embarazo o maternidad, con el objetivo principal de que concluyan su educación básica. Cabe señalar que el Proma Joven se encuentra operando en nuestra entidad desde el año 2010 y en el año 2016 ha beneficiado a 861 jovencitas en todas las regiones del Estado, apoyándolas con becas económicas para que puedan concluir sus estudios de primaria y secundaria. La coordinadora del programa en la entidad, Analilia Ortiz Sánchez, señaló que para este año se tiene asignado un monto de 4.592.873 pesos y disponibles 524 becas, por lo que hizo la invitación a las jovencitas para que se inscriban en el mismo. El comité lo preside el director general del IEPO, Germán Cervantes Ayala, y lo conforman la delegación de la SEP en la entidad, así como representantes del sistema DIF estatal, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como el oficial mayor del IEPO, entre otros. MVM Televisión